En esta semana empieza el torneo de la nueva división femenina de Ring of Honor, todo para coronar a la primera campeona de esta renacida división de la empresa de David Smith, y con muchas competidoras en ella y además un nuevo roster que promete bastante, se nota que la compañía del honor esta vez sabe lo que se tiene que hacer para llevar a cabo este nuevo proyecto y que dará más variedad al producto actual. Pero para llegar a esto tuvieron que pasar varios años de intentos y sobre todo fracasos para hacer que las mujeres pudieran tener la oportunidad de presentarse, así que no solo en este video repasaremos la historia de las mujeres por Ring of Honor, sino que también vamos a recordar la primera división femenil que prometía bastante pero que al final resultó ser un rotundo fracaso, así que hoy prepárense porque se viene uno de los temas más interesantes del canal. Por cierto, antes de empezar les pido que primero que nada se suscriban y activen la campanita de notificaciones, esto es porque youtube anda muy xd con esto de los canales suscritos, y segundo que me sigan por mis redes sociales tanto en instagram y twitter, todo esto para tener una relación más cercana conmigo, así que bueno, sin nada más que agregar, comencemos. Primero damos contexto, Ring of Honor nunca ha sido una empresa unisex, por lo que su principal enfoque eran los luchadores masculinos, así que si buscabas ver encuentros femeninos, desgraciadamente no los podías encontrar a menos que indagaras muy, pero muy bien en esto. Esto no se menciona mucho, pero la primera lucha femenina de su historia fue Sumi Sakai vs Simply Lucius en el evento Root to the Title del 2002, y durante los siguientes años varias luchas entre féminas se dieron, y algunas luchadoras que pisaron esta compañía fueron Awesome Kong, Sarah del Rey, Mickie James, Lacey y otros talentos, hasta incluso el campeonato mundial de Shimmer llegó a ser defendido en esta empresa. Y hablando de Shimmer, en todo este tiempo Dave Friesack, creador de la misma compañía que mencioné y comentarista de Ring of Honor en ese entonces, fue el responsable de ayudar a poner algunos combates en los shows de la empresa. En este punto quiero suponer que la compañía pensó en agregar a talento femenino, pero que al final por diferentes factores no se pudo hacer, así que todo esto no llevó a nada. Sin embargo, si veías los programas de Ring of Honor por HDNet por ahí en el 2010, en algunas ocasiones soltaban varias luchas pasadas de mujeres que pisaron un ring de su promoción. Todo cambiaría en 2015 con todo el movimiento de la revolución femenina cuando se registrarían el nombre de Women of Honor, que por cierto, recuerden muy bien ese dato. Y como primer paso, empezarían a entrenar a varias femeninas como Mandy Leon y Jenny Rose en el dojo del Ring of Honor, y además contarían con la presencia de varios talentos como Dionna Purazo o Candice LeRae, pero que aún así no serían contratadas. Con todo esto ya listo, en los strike matches empezarían a grabar luchas que se pondrían en YouTube, luchas que servirían para saber qué tan bien recibida sería una división de mujeres. Por supuesto, la idea se aceptó y al ver que el público no tenía un problema con la división femenina, se decidiría hacer un show piloto acerca de las Women of Honor, el cual se transmitiría como un episodio especial el 25 de junio del 2016, resultando en un éxito. Así que, ¿cómo no? Tras ver la posible mina de oro que podían hacer, decidieron no solo sacar mercancía y a la vez subir más contenido de las Women of Honor en redes sociales, sino que en 2017 decidirían sorprender a muchos anunciando que tendrían una alianza con Stardo. Todo esto para impulsar este ambicioso proyecto, y en Final Battle 2017, sería oficial el hecho de que por fin se vería una división femenina en la empresa de David Smith. Y tal como será esta nueva división, se hizo un torneo para condonar a la primera campeona de las Women of Honor, y la final de esta sería presentada en el Supercard of Honor del 2018. Muy bien, todo excelente, ¿no? Excepto un detalle que se les olvidó. A pesar de anunciar todo esto, la empresa del honor no tenía casi nada de talento femenino contratado, y además, las féminas no salían mucho en televisión. Es más, solo en raras ocasiones. Ring of Honor solo había hecho esto por la moda de la revolución femenina en Estados Unidos. ¡Pa' acabarla! El torneo fue bastante mediocre. Primero, todo indicaba que Dionne Purrazzo iba a ser la ace de la división, pero inesperadamente fue eliminada. Segundo, habían muchas luchadoras demasiado verdes ahí, y sobre todo Mandy Leon. Tercero, en vez de al menos darle oportunidad de que las semifinales fueran en los shows semanales, o que tuvieran un lugar en un pay-per-view, decidieron que estas se den a cabo en el pre-show del Supercard of Honor, y de paso más tarde se coronaría a la primera campeona de la presea. Y eso no es todo. Por último, en el mismo show Kelly Klein y Sumi Sakai se enfrentaron en la final con victoria de Sakai, coronándose como la primera campeona femenina de su historia. Pero resulta ser que los planes cambiaron de forma inesperada. Todo porque Kelly tuvo una contusión durante el encuentro, y no estaba para nada pactado que Sumi fuera la primera campeona, sino Kelly Klein. Así que se decidió continuar el reinado, que fue muy regular, todo gracias a que las oponentes que le daban no eran lo mejor. Y después de un reinado extenso, perdería la presea ante la que originalmente estaba pactada para ganar todo el torneo, siendo la misma Kelly en Final Battle, lucha el cual también estaban incluidas Madison Rain y Karen Q. Este reinado, a diferencia del de Sumi, sería defendido con más constancia en los shows, e incluso apostabas de que sería un reinado bastante duradero. Pero tras 55 días, este perdería en el evento Bound by Honor 2019, en contra de una de las caras más representativas de la historia de Stardom, Maju y Watan. Aquí decías, ¡Ah, perfecto! Oye, ahora sí se viene lo bueno, ¿no? Mmm, pues no, porque su reinado fue de transición teniendo nomás dos defensas contra Kelly Klein, y después de un mes y medio perdería contra la misma Klein. Además, sumémosle el hecho de que esta mujer se quejaba de trabajar con Maju porque su estilo era bastante recio en el ring. A ver amiga, ¿querías ser luchadora? Entonces aguántese como luchadora, y es a partir de aquí que las cosas se hicieron peores. Porque en G1 Supercard debutaría The Allure, o sea, The Beautiful People 2.0. Y gracias a que atacarían a la campeona, el resto del 2019 solo fue hecho de cómo Angelina Love nomás se enfodaba con Kelly Klein. Y no fue hasta Dead Before Dishonored donde por fin lucharían y Love ganaría la presea. ¿Pero para qué? Para que en dos semanas después perdiera el título contra, de nuevo, Kelly Klein. Después de esto, la misma Klein empezaría a publicar en Twitter varias cosas acerca de la compañía. Entre las cosas que decía era que no le pagaban lo suficiente y a la vez sufría demasiadas contusiones. La empresa, tras enterarse de esto, decidiría no renovarle el contrato gracias a que rompió su contrato de confidencialidad. Tras su salida, desactivaron el campeonato de las Women of Honor y de paso mataron toda la división. Y no fue hasta el 2020 con la renovación de Marty Squirrel y a la vez con la implementación del villano y Jonathan Gresham como Bookers que se decidiría que era momento de reiniciar toda la división femenina, renombrándola como la división femenina de Ring of Honor en vez de las Women of Honor y a la vez anunciando que en mayo iban a tener un torneo con varios talentos. En pocas palabras, después de darse cuenta que la cagaron con ganas, Ring of Honor solo dijo un ¡Ay, perdón! Y ya está, ahora tenemos una nueva división. Pero gracias a la pandemia, el torneo se retrasó hasta el 2021. Y tras meses de espera y dar luchas gratuitas por YouTube, en esta semana empezará el torneo que terminará en Dead Before Dishonored de este año. Y pues bueno, esta fue la historia de la fallida división femenina de Ring of Honor. Y bueno, aquí dejamos otro video. Verán, la compañía sin duda quería apostar por una división que prometía bastante. No solo tenían que aprovechar su alianza con Stardom, sino que tenían que contratar talento bueno y que fuera lo suficiente bueno para lograr tener una calidad asegurada. Pero gracias a que se apresuraran, y a la vez porque querían entrar en la moda de la evolución femenina en el deporte, terminaron despediciando esta división. Además, tenían que darle los tratos que merecían. Porque sí, a pesar de que Kelly Klein no me agrade, sí que tiene razón en estos aspectos de que debieron ser mejor cuidadas y valoradas por la empresa de David Smith. Ahora, gracias a que aprendieron de sus errores, nos darán una división que promete bastante considerando todos los nombres involucrados en el torneo. Pero siempre quedará en la memoria de todos sus fans más fieles la fallida historia de su primera división femenina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!